Hace pocas horas las autoridades aprendieron mediante orden de captura a Alexander San Juan Guevara presunto involucrado en un caso de feminicidio el pasado 15 de septiembre en Puerto Wilches. El hombre fue capturado por hechos ocurridos en zona rural de esta municipalidad donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Lida Fernanda Carrillo Muriel, quien presentaba siete heridas con arma cortopulsante. Días anteriores la Policía Nacional lo calificó como un crimen pasional. Hoy, mediante el proceso judicial de actos urgentes, las autoridades logran la identificación solicitud de orden de captura del responsable de los hechos cuando éste intentaba darse a la fuga desde el municipio de Aguachica Cesar hacia el vecino país de Venezuela. Por su parte, se espera que el Departamento de Policía del Madrena Medio, a través de un vocero, dé a conocer la información enviada desde el municipio.